Quiero soñar, quiero viajar, quiero ir a San Pedro Mi soledad no lo sabrá, si me quedo en San Pedro Quiero vivir, quiero volar, quiero ser un San Pedro Mi libertad nunca se la da, si me quedo en San Pedro Y voy, por la vereda digital La noche calma mi inquietud Eidígor me viene a cantar Y voy, en busca de cierta humedad La de tus ojos tú miras Que con San Pedro volverá Quiero llorar, quiero aguantar, quiero ser un abuelo De mi niñez, de tu adultez, de la nave San Pedro Soy capitán de una gran paz, no quiero guerras falsas Quiero estudiar mi gran verdad, siempre al lado de San Pedro Y voy, por la vereda de otra edad No hablo inglés, quiero cantar Y un idioma inventar Y soy, quien busca luz no oscuridad Que busca claro entendimiento Entre San Pedro y tu cantar Quiero tocar con Alarcón en la falda de un cerro Canten los gallos, ladren los perros San Pedro no está muerto Quiero tocar con Alarcón en la falda de un cerro Canten los gallos, ladren los perros Que Vito no está muerto Quiero tocar con Alarcón en la falda de un cerro Canten los gallos, ladren los perros Que Vito no está muerto